En primer lugar, se realiza un autocero del instrumento a la longitud de onda de 484 nanómetros, empleando agua adhesionizada. Se prepara el blanco, añadiendo directamente en la cubeta 1,5 ml de agua y 1 ml de la disolución de picrato ya preparada, considerando tiempo cero el instante en el cual se adiciona la última gota de picrato. A continuación, se tapa la cubeta, se agita y se mide la absorbancia a los 45, 60 y 180 segundos. Las disoluciones necesarias para la obtención de la curva de calibrado se preparan tomando el volumen necesario de patrón de creatinina, que se completa hasta 1,5 ml con agua y se añade, en todos los casos, 1 ml de la disolución de picrato. De nuevo, se registra la absorbancia a los 45, 60 y 180 segundos. En primer lugar, la muestra de orina se diluye con el fin de obtener disoluciones de medida en el intervalo lineal de concentraciones. Una vez tomado el volumen necesario, se afora con agua adhesionizada y se homogeneiza. A continuación, se analizará por triplicado la muestra de orina diluida tomando alícuotas de muestra de 1,5 ml, siguiendo el procedimiento descrito en el punto anterior. En caso de que la absorbancia no se encuentre dentro del intervalo de señales del calibrado, se toma un volumen menor de muestra, completando hasta 1,5 ml con agua. De nuevo, se registra la absorbancia a los 45, 60 y 180 segundos. Finalmente, para todos los niveles de concentración, se resta a todos los valores de absorbancia obtenidos el valor de absorbancia del blanco a su correspondiente tiempo. Por último, se calcula la diferencia de absorbancia obtenida entre 180 y 60 segundos y la diferencia de absorbancias entre 180 y 45 segundos. Una vez obtenidas las ecuaciones del calibrado, se interpola el valor obtenido para la muestra de orina y se calcula la concentración de creatinina presente en la muestra de orina.